Yo soy el Cajuna, representante de los Tiki Phantoms. No representante en tanto en cuanto a management, sino representante porque los demás no están y yo sí. Tocamos la música que Dios nos enseñó y estamos aquí para que vosotros bailéis básicamente y para que nos paguéis el piso. Estamos en el Apolo II, Barcelona, provincia de Barcelona, Cataluña, punto. Llegamos del gran volcán nosotros hace ya unos seis años y estamos afincados aquí porque es un sitio que está bien. Tenemos tres discos maravillosos, estupendos, un single también. Somos una banda con un directo brutal. No porque yo toque, sino porque es así. Millones de personas en el mundo no pueden estar equivocadas. Somos cojonudos. ¿Se puede decir cojonudo? Igual no, ¿no? ¡Qué puta mierda! ¡Muchas malditos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Sí, Fernando! Podríais haberlo hecho mejor. Música instrumental, básicamente. Con, bueno, con un componente de control mental y de manipulación para que hagáis lo que nosotros queramos en todo momento. Solo oírla os entran unas ganas terribles de comprar merchandising a saco. La banda siempre ha estado muy involucrada con lo que sería el dominio total y absoluto del planeta Tierra. Y, bueno, pues supongo que estamos un poco en eso, ¿no? Planos de futuro, no lo sé. Invasiones y, no lo sé. Destrucción, tortura y muerte. Y baile. Y más discos. Lo típico que hace una banda. Nada así... Nada muy apasionante. ¡Feliz Flanquista! ¡Feliz Flanquista! ¡Feliz Flanquista! flotadores para gordos. ¿Qué es esto, tío? Y es de... Y así, bueno, y básicamente a esto nos dedicamos. ¿Tenéis manguitos o qué? Los Tiki Phantoms tienen manguitos. Los Tiki Phantoms defienden el consumo seguro del mar mediterráneo y por eso apoyan los manguitos. Y si son de la casa de Mickey Mouse, también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!